La conferencia de Fuerza Armada Centroamericana Cefac, que son las siglas, pues tiene programado ciertos eventos y estas actividades con las hermanas repúblicas de Guatemala y El Salvador y también de Nicaragua. En este caso específico de la 120 Vía de Infantería, pues tenemos una reunión el próximo 23 de agosto con comandantes de las unidades fronterizas de la hermana de la República de El Salvador. El Salvador, estas conferencias, estas reuniones, pues son muy importantes para los países centroamericanos, ya que tocamos algunos aspectos que son de interés para los países del área centroamericana. Bueno, en cuanto a la proyección de la 120 Brigada y que, pues, se mancunan también en otras actividades y que, pues, hacen trabajos como Brigada Médica en algunos sectores y estarán también en el departamento de Ocotepeque. Sí, la 120 Brigada de Infantería con sus unidades orgánicas, el séptimo Batao de Infantería y el decimosegundo Batao de Infantería, pues, hemos hecho algunas brigadas médicas en San José de Copán, también en Cucuyagua, Copán, también hicimos brigadas médicas en San Francisco del Valle de Ocotepeque y estaremos haciendo una brigada médica el próximo 6 de septiembre en Nuevo Cotepeque. Es muy importante porque de esta manera estamos contribuyendo, colaborando con la Secretaría de Salud, pues, apoyándolos en materia de salud, valga la redundancia, para apoyar a nuestra población en estas cosas porque sabemos que nuestra población tiene grandes necesidades en materia de salud. La 120 Brigada de Infantería, pues, tiene programado para esta fecha, es una brigada médica y estamos, pues, invitando a toda la población que está en Nuevo Cotepeque y sus alrededores para que nos visiten y estaremos muy atentos para servirles, para brindarles salud junto con la Secretaría de Salud de la región. En cuanto a la seguridad, que más se necesita en nuestro país, sabemos que hay tanto índice delincuencial. ¿Por parte de las Fuerzas Armadas están dando apoyo también a lo que es la Policía Nacional? Sí. Las Fuerzas Armadas de Honduras, pues, siempre está apoyando a las diferentes secretarías de Estado en cada uno de sus funciones, en cada uno de sus campos. Y en este caso, a la Secretaría de Seguridad, pues, se le está apoyando. Estamos apoyando a la 120 Brigada, a la Policía Nacional en algunas operaciones. Tenemos la operación Relámpago en Gracias, Lempira, que ha sido muy exitosa. Y estamos, pues, atentos a apoyar a nuestra Policía Nacional en cualquier municipio o en cualquier área de la región que requiera para brindar a nuestra población, pues, la seguridad que se merecen. Y de esta manera, pues, generar más confianza, pues, más confianza entre nuestra gente y que sepan de que las Fuerzas Armadas, pues, es del pueblo y que estamos para servirles.